Tendiendo acá la convocatoria del profesor, que muy amablemente, bueno, pensaron en mí como para interpretar acá como se puede la labor de don Faustino, que realmente es admirable, y como malarguino es un orgullo poder haber hecho esta interpretación, como salió, como mi experiencia, digamos, me puede llegar a ayudar para hacerlo, así que es muy orgulloso de haber estado acá, de haber participado, repito, como malarguino es un placer pisar este escenario y más interpretando a un criancero típico de acá. ¿Actor nacido y formado en Malargo? Bueno, actor es una palabra demasiado grande, digamos, pero bueno, tratamos de llevar adelante esta vocación que uno tiene por las tablas, como se dice, por tratar de interpretar personajes, de poder darle vida, a ciertos espectáculos que gente como ellos piensan, que artistas piensan, y uno, bueno, trata de poner la cara, como dicen, para llevarlo adelante y hacerlo de la mejor manera posible. Traigo algo atado a los tiempos, mientras al desayuno, quiero contar una historia de mi familia, de mi familia cantora, que ha llegado a mi memoria, los paten con cordas tuyas, los pobres de estima y odio. La noche estuvo nublado, amaneció con neblina, le doy a cortar el rastro, por la vega en la piñina, lo que yo le cuento ahora, porque al trato del caballo, se van pasando las horas. ¿Qué canto traerá tu canto en este vergen profundo, plagado de estrellas, siendo siempre la más bella, la que ilumina tu rastro, una guitarra, un cantar, le da vida a su solitaria vida, y allá a lo lejos se siente, de nuevo, el albor del festival.